En un video anterior definíamos lo que es el tensor de inercia. En este video vemos algunas de sus propiedades. Habíamos dicho que cuando uno quiere escribir la energía cinética de un cuerpo rígido, la escribe como la suma de la energía cinética del cuerpo como un todo, es decir, del movimiento del centro de masa, y aparece otro término de energía cinética que está asociado al movimiento del cuerpo rígido en torno a su centro de masa, es decir, una energía cinética de rotación. Entonces, la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado del centro de masa, que es la energía cinética traslacional del cuerpo como un todo, más un término asociado a la energía cinética rotacional. Luego, este término que surge de manera natural cuando uno elige que el punto que tome para escribir todo el sistema sea el centro de masa, se puede reescribir de la siguiente forma. Energía es rotacional, se puede factorizar como estos dos productos, donde el IJK es el tensor de inercia y describe solamente al cuerpo, y el ωj y el ωk describen el estado de movimiento del cuerpo. Entonces, hemos separado la energía cinética rotacional en dos términos, algo asociado al cuerpo solamente y algo asociado al estado de movimiento, que básicamente son las componentes del momento angular, la ωj y el ωk, y el IJK es lo que se conoce como el tensor de inercia, y estado bajo la ecuación 12 por esa definición. Una vez que se tiene la energía cinética, uno puede escribir la granjiana del sistema, que es la energía cinética menos la potencial, como usualmente porque el sistema vamos a pensar que es un sistema conservativo. Entonces, lo que vamos a ver ahora primero notamos es que, dado la definición 12, podemos acomodar los IJK, porque el J corre desde 1 hasta 3 y el K de 1 hasta 3 en forma matricial. Entonces, el tensor de inercia se puede representar mediante una matriz de 3 por 3 en forma matricial sería el siguiente. Vamos a tomar como si la J significara el renglón y la K, la columna, como es usual. Entonces, la matriz asociada al tensor de inercia es una matriz que está dado para el I, sería con J igual a 1, con K igual a 1, sería la suma sobre todas las partículas, la voy a dejar esa implícita, por la suma de todas las masas, por, ahora, este caso, J igual a K, entonces es 1, 1, ese sería el 1, 1, entonces el delta de Kronecker de 1, 1 es 1 y nos quedaría la suma desde 1 hasta 3 de X cuadrada, Y cuadrada más Z cuadrada, ¿verdad? Porque en esos términos, ah, no, en este caso sería nada más SX cuadrada, perdón. Entonces sería, el primer término nos daría X cuadrada, lo voy a poner aquí a la derecha por el, a la izquierda aquí, y luego después lo escribo en donde va, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy sacando el término 1, 1, por ejemplo, el I, 1, 1, 1, sería la suma sobre I de la MI por, esta delta de Kronecker es diferente de 0, entonces nos daría 1, 1, nos daría X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada, pero el segundo término, J igual a 1, J igual a 1, sería menos X cuadrada. Aquí sería la coordenada asociada a la partícula yésima, ¿no? Y cada partícula con su posición. Entonces, nos quedaría este con ese resta, y finalmente nos quedaría abajo, en el término 1, 1, la suma sobre todas las masas de Y cuadrada más Z cuadrada, porque el X se va con el X. Lo mismo pasaría en la otra diagonal, el 2, 2, nada más que el término de acá a la derecha sería el Y cuadrada, y entonces en el 2, 2, nos daría la suma sobre todas las masas de X cuadrada más Z cuadrada, y en el último término nos daría la suma sobre las masas de X cuadrada más Y cuadrada. Muy bien. Ahora, este término, voy a observarlo aquí, es el diálogo, los diagonales son así. Ahora, los que no son diagonales, por ejemplo, si calculáramos el término 1, 2, o sea, sería el término como XY, ¿no? Entonces, el término 1, 2 sería la suma sobre todos los Y de MI por, aquí la delta de Kronecker, como 1 es diferente de 2, es 0, entonces sería nada más menos X por Y, y nos quedaría este término. De esta forma, el término renglón 1, columna 2, sería menos suma de las masas por la coordenada X de esa masa por la coordenada Y de esa masa. Como es lo mismo XY por YX, entonces el término 2, 1 sería idéntico, y por eso decimos que este tensor es simétrico. Y, bueno, es muy fácil ver que los demás darían similar, ¿no? Entonces, aquí sería, por ejemplo, M suma sobre la M de XZ, porque sería el 1, 3, y aquí sería el 3, 2 o el 2, 3, entonces sería YZ con signo menos igual, aquí sería menos suma por simetría M de XZ, y luego aquí la suma de M de YZ. Y este sería el tensor de inercia en forma matricial. Le voy a poner a esta ecuación, ecuación 15, porque con la última que nos quedamos es la lagrangiana. A los elementos de la diagonal de este tensor, les llamamos, los voy a señalar en este momento, a estos términos, a este, este y este les llamamos momentos de inercia. A los elementos de la diagonal de este tensor, les llamamos momentos de inercia. Bueno, voy a escribirlo de otra forma, para que dejemos a puntos más claros. Bueno, aquí con eso es suficiente, porque ya no podemos hacerlos para atrás. Entonces, los momentos de inercia son el IXX, el IX, el IYY y el IZZ, o el I11, I22 y el I33. Eso se conoce como momentos de inercia. Bueno, ahora, este tensor, les decía, tiene algunas propiedades. Vamos a escribir esas propiedades que estamos, ¿a cuáles me refiero? Parece que esto se trabó. Entonces, vamos a utilizar las propiedades de este tensor. Bueno, si no puedo, más cambios de programa, mientras responde esto. Bueno, parece que no quiere responder. Vamos a hacerlo en otro programa, porque si no, no vamos a terminar el video, no quiero grabar otro. Bueno, vamos a hacer otro nuevo. Vamos a crear uno. Vamos a utilizarlo aquí. Bueno, entonces, este... Estamos en cuerpo rígido, tensor de inercia. Vamos a utilizar este. Bueno, entonces... Estamos en esta cuenta. Muy bien. Bueno, entonces, algunas propiedades que tenemos del tensor de inercia son que es aditivo. Es decir, que si tienes dos... Vamos a decir que es aditivo. Las propiedades... Del tensor de inercia de un cuerpo rígido es que es aditivo. ¿Qué significa eso? Que si tenemos el tensor de inercia de un cuerpo y el tensor de otra inercia de otro cuerpo, podemos hacer la suma de esos dos y va a ser la suma de los dos tensores. Hay otra propiedad. Entonces, va a ser un tensor. Es un tensor... Es un tensor simétrico de rango 2. Entonces, como es un tensor simétrico de rango 2, o sea, es una matriz, básicamente, podemos utilizar toda la teoría que sabemos de álgebra lineal para matrices y sabemos nosotros que un tensor simétrico de esta forma es diagonalizable. Entonces, ¿qué significa que sea diagonalizable? Significa que existe un eje coordenado o existen tres vectores que si los tomamos como base pueden diagonalizar este tensor. Entonces, decimos, como es diagonalizable, es decir, existen direcciones x1, x2, x3 que son ortogonales, que forman básicamente un sistema coordenado, tales que el tensor en esa base se puede escribir como diagonal, delta de i, j. Y a estos, a los números que aparecen en la versión diagonal del tensor de inercia, se le conocen como momentos principales. de inercia. Entonces, o sea, lo que estamos diciendo es que si tú tienes un sistema coordenado cualesquiera, ¿no? Y tienes el cuerpo rígido y en el cuerpo rígido lo describes desde su centro de masa mediante algunos ejes coordenados que pueden ser, por ejemplo, paralelos estos. Así, ¿no? Lo que tú te das cuenta es que cuando calculas el tensor de inercia de este cuerpo, el tensor, diagonalizarlo, te van a dar algunas direcciones preferenciales o tonormales, que pueda ponerlos, por ejemplo, aquí. Puede que para este cuerpo hipotético sean estas. Y en esas direcciones, si uno rota el eje a este nuevo eje, es decir, hace la transformación de coordenadas a este nuevo marco de referencia, en este eje el tensor de inercia aparece como una matriz diagonal. Es decir, el tensor de IJK, si yo lo calculara desde este nuevo, con este eje de coordenado rojo, me darían tres números que serían el I1, I2, o IX, IY, EIZ. Y los demás son cero con estas direcciones. Y a estos IUX, EY, EO, YIZ, o I1, I2, I3, como los quieras enumerar, se les conoce como momentos principales de inercia. Bueno, entonces, en estos ejes, entonces, la energía cinética pues quedaría como la energía cinética rotacional. Así, la energía cinética rotacional en estos ejes se puede escribir como un medio de 1 por omega 1 al cuadrado más I2 por omega 2 al cuadrado más I3 por omega 3 al cuadrado. Fíjense que la energía cinética es la misma en cualquier marco de referencia. Entonces, decir que existen tres constantes tal forma que se puede escribir la energía cinética rotacional como esta suma que está aquí. algunas propiedades que tienen estos momentos de inercia es que, por ejemplo, voy a borrar esto de aquí, pero bueno, más abajo, alguna propiedad que tiene, bueno, antes que lo voy a poner antes, una propiedad por definición, por definición ninguno de los tres momentos excede la suma de los otros dos. Es decir, y esto lo van a mostrar como actividad al final, que I, I, voy a poner así, IJ más IK es siempre mayor o igual que IL. Con I, con J, K, y L elementos del 1, 2, 3, o XYZ como le vayan a poner a los momentos principales de inercia. Bueno, hay una clasificación que les quiero mencionar que es otra cosa, esto quedaría aquí, la clasificación que vamos a, de acuerdo a los valores de estos momentos principales de inercia, clasificación le voy a poner aquí, clasificación, de acuerdo a los momentos principales de inercia, de acuerdo a los momentos principales de inercia. Si, por ejemplo, si el I1 es igual al I2 y es igual al I3 o el IX y YZ como sea, decimos que el cuerpo rígido es un trompo ¿dónde nos quedamos? Documentos, vamos a buscar dónde nos quedamos porque no, ya lo perdí. A ver, ¿dónde estoy? documentos. Creo que es este, ah, sí. De acuerdo, clasificación, de acuerdo a los momentos principales de inercia, si I1 igual hay 2 igual hay 3, decimos que estamos en un trompo yo le puse trompo, ¿no? Le dice, en inglés le dicen top, trompo esférico o estamos, digamos, entre un cuerpo rígido que vamos a llamar esféricos. Si dos de ellos son iguales pero el segundo es diferente, por ejemplo, si I1 es igual a IJ si es igual a IJ pero este es diferente del tercero el IK entonces decimos que el trompo es simétrico es decir, si dos de los momentos principales de inercia son iguales decimos que es esférico y si los tres son diferentes y diferente de IJ y diferente de IK bueno, con IJ acá diferentes decimos que es el trompo asimétrico y bueno, esas son las definiciones que les quería dar en este video cortito en resumen podemos escribir el tensor de inercia como una matriz y como matriz además esa matriz es simétrica por definición y como es una matriz simétrica entonces podemos diagonalizarla y podemos definir los momentos principales de inercia que son los elementos que aparecen en la diagonal una vez que se diagonaliza esa matriz y de acuerdo a esa podemos clasificarlos en trompos esféricos simétricos y asimétricos eso sería todo por este video en el siguiente video vamos a ver un teorema asociado al cálculo en diferentes puntos del tensor de inercia